¡Una emergencia en la planta química! Las chicas no pueden ser bomberos. Pero soy igual que cualquier chico. Es mi sueño. Es mi destino. ¿Las chicas no podemos ser bomberos? No me fastidies. ¡Extra, extra! ¡El pirómano ataca de nuevo! Los bomberos que entraron en los teatros nunca salieron. Quiero que tú lideres la investigación sobre los incendios. Necesitaré un equipo. Este es el plan. Una huevera en los abdominales y mango en los bíceps. Y para el bigote. ¿Eres uno de los voluntarios? ¿Nos conocemos de árbol? ¿Quién eres? Yo... Soy Joe, el bombero Joe. Más despacio, Joe. Ya he revisado la... Este trabajo es muy peligroso. Tienes que sea una señal para que sigas tus propios sueños. Desde el barro. ¡Eres uno de los integrados! Siguiente más de tiempo. ¡Suscríbete para más. ¡Gracias!